El Estado de México se ha sumado al ambiente de celebración en todo el país tras la aprobación de la reforma judicial que permite la elección popular de jueces y magistrados, convirtiendo a los ciudadanos en protagonistas de su sistema de justicia. La reforma judicial establece, entre otros cambios, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, abriendo el camino para que los ciudadanos participen activamente en la construcción de un poder judicial que sirva a sus intereses y no a los de una minoría. Diario Portal Liberación El Estado de México se ha sumado al ambiente de celebración en todo el país tras la aprobación de la reforma judicial que permite la elección popular de jueces y magistrados, convirtiendo a los ciudadanos en protagonistas de su sistema de justicia. La reforma judicial establece, entre otros cambios, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, abriendo el camino para que los ciudadanos participen activamente en la construcción de un poder judicial que sirva a sus intereses y no a los de una minoría. Diario Portal Liberación ¡Gracias!